Con el objetivo de aglutinar al sector logístico de Nicaragua, presentar todas las soluciones logísticas que tiene el país para promover su mercancía, tanto de importación como de importación en todo el mundo. Estar la primera feria logística 4.0 en Nicaragua. Vamos a estar los días viernes 13, hoy, de 8 a 5 de la tarde y el día de mañana también. Así que los invitamos a todos. Este evento es para una plataforma, para todas esas empresas aéreas, marítimas, que muestren todos sus productos y todos sus servicios de innovación y tendencias. Esta feria es para todos aquellos pequeños y medianas y grandes empresas para que conozcan soluciones como las nuevas tecnologías y tecnologías ya integradas en el país, en el sector logístico. Gracias, bueno, estamos inaugurando la feria logística y pues pretendemos alcanzar a todo el sector que esté interesado en conocer soluciones a nivel de todo lo que tenga que ver con tramitología, tecnología, en exportaciones, importaciones y cómo conectamos a Nicaragua con el mundo. Ampliar el conocimiento y cómo hacerlo más rápido, más fácil, cuáles son las tecnologías, cuáles son las conexiones a nivel mundial, cómo enviar, cómo transportar, cómo traer sus mercancías. Para cualquier emprendedor, para cualquier emprendedor, grandes empresas y dentro de eso también nos encontramos no solo los operadores logísticos sino también los que trabajan dentro de la cadena de suministro como los proveedores de montacargas, de racks, de insumos que tengan que ver con el almacenamiento y transporte de mercancías. Exactamente, mucha gente que se está acercando el día de hoy va a buscar información sobre el tratado libre de comercio, el último con China y otros tratados que existen, que tiene y posee Nicaragua con ciertos países en el mundo. Nora González, Noticias 12.